El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, apostó este miércoles por seguir mejorando el sector turístico para mantener su competitividad y avanzó un nivel de reservas para este año similar al anterior que batió récords. Nadal bosquejó el estado del sector turístico español en una rueda de prensa tras visitar la ITB de Berlín, la mayor feria turística del mundo, que acoge hasta el domingo a unos 10.000 expositores de más de 180 países y regiones. Nadal afirmó que la foto del sector es positiva en términos generales, tras un 2016 excepcionalmente bueno, aunque abogó por introducir mejoras para ampliar la oferta de productos alternativos al sol y playa o incrementar las inversiones en infraestructuras turísticas. Al ser preguntado sobre las protestas ciudadanas contra el turismo registradas el año pasado en España, el ministro lamentó los casos de turismofobia y aseguró que solo se produjeron en Baleares y en Barcelona. No se produce en otros sitios, hay que tenerlo en cuenta. Nadie más en España habla de la idea de que hay una polución social que proviene del turismo. Creo que España siempre ha sido un país abierto. Nadal también defendió la competitividad del sector español y consideró muy injusto que se achacase totalmente el aumento de viajeros de los últimos años a problemas geopolíticos en otras zonas, en referencia a la inestabilidad política y los ataques terroristas en Turquía o Egipto. El ministro no fue el único representante político español en Berlín. Los presidentes del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de Baleares, Francine Armengol, se sumaron a la inauguración para defender el sector y fidelizar al turista alemán. Y el jueves se espera a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y al valenciano, Chimo Puig.